Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy le damos continuidad al capítulo anterior donde tuvimos que desbloquear tres, llamarlo así como, bueno no sé, como unos puntos que nos ayudan a desbloquear los tres halos que habían allá en la torre. Ahora tenemos que volver a la torre, así que voy a utilizar el punto de teletransporte porque pues obviamente es un poco más rápido, así que vamos allá a ver qué ahora sí pasa porque se supone que ya podemos entrar a la guarida de Star Terror. Cuando acabe todo piso compone una canción de nuestras aventuras, han pasado tantas cosas últimamente ya somos como dos viejos colegas. Espero que esta canción se cante durante años en Mondstadt igual que la leyenda de Veneza. Esa canción me gusta desde que era pequeña, Fidelina, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy completamente preparada y estoy segura que podemos lograrlo. Maestra Jean, siempre tan fiable, no te preocupes, yo también estoy lista. ¡Vamos! Incluso el doctor, el señor, doctor iba a decir, el señor Diluc nos acompañó hasta el final y pensar que al principio lo involucramos en todo esto, por accidente. Ustedes me confiaron sus secretos, yo solamente les devolví el favor, así que lo que trajo el señor Diluc hasta aquí fue la confianza, tal vez la responsabilidad, ¿qué hay de Venti? Mmm... démosle la confianza. Y tal vez la responsabilidad fue lo que trajo a Jean. ¿Qué hay del bardo de pacotilla? La libertad. Confianza, libertad y responsabilidad. Cuando llegaron a Mondstadt, ¿no les dijeron que es la capital de la libertad? ¿Amber? Ajá, estoy por seguro que ella es una hija de la libertad. Mondstadt es una ciudad romántica sin un rey que la gobierne. Y la gente de Mondstadt es la más libre de las siete naciones, ¿no? Libre como el viento. Creo que por eso exactamente Venti es el perfecto dios para esa ciudad. Espero que algún día el dragón que protege a Mondstadt sea también libre. Estamos hablando de Duvali, ¿no? Nadie debió engañarlo diciéndole que Mondstadt lo traicionó. Y no hubieron decirle que era su deber proteger la ciudad para siempre. Él tiene derecho y libertad de escoger su camino en la vida. ¿Venti? Bien, Fidelina, que los vientos que han soplado durante milenios en Mondstadt te acompañen. Como la última vez canalizaré el poder ánimo hacia ti. ¿La última vez? Lo sabía, la voz que escuché era la tuya. Ya veo, por eso Fidelina dijo que esa voz era familiar. Bueno, ¿entonces qué? Uy, subí al rango de aventura 25. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Ascensión de rango de aventura, entrar en las ruinas. O sea, entrar en las ruinas, ¿no? O sea, hay que darle F. Vamos a entrar, vamos a elevarnos, ¿no? O que, en verdad, ¿qué hacemos? ¿Nos elevamos o qué? Dragón de la tormenta del terror. Dragón de la tormenta del terror. Después de perseguirlo por todo el continente, estás a punto de enfrentarte finalmente a la furia de Duvalin, el dragón que fue hechizado por los magos del abismo. Posibles recompensas. Tengo incluso la opción 2, de reminiscencia de dragón tormenta del terror 1. Ah, pero me recomiendan un nivel de equipo de 40. O sea, yo tengo el equipo en 40, pero no los tengo tan fuertes realmente. Así que, dejémoslo aquí. Desafío de un jugador. ¿Que con quiénes me largo? Pues, con las cracks. Al igual ellas son las que tienen las mejores armas. O sea, tengo a un equipo grande, pero realmente las más poderosas son ellas. Así que vamos. Paimon, la mejor compañera de viaje. Mira, hay dos puntos brillantes en... Parece ser coágulos de sangre venenosos que se acumulan en sus heridas. La orden del abismo debe haber maldecido las heridas. Eso es lo que está corrompiendo a la mente de Duvalin. Para salvar a Duvalin, primero tendremos que deshacernos de esos coágulos de sangre. Uy, nos tocó otra vez no disparar como la última vez, ¿no? Bueno, vamos a darle tiros como si esto fuera... Star Wars. Hágale. No se corra, papi. Hágale, venga. Venga, que... Mira, ahí le está ahí pegando. Ahí suena, ahí totea el golpe. ¡Ah, espere, que se quito! Ahí estamos, ahí estamos bajándole a alta vida. Pero no entiendo, la lucha contra él va a ser solo así, disparándole. O sea, nivel 26, si yo me imaginaba, no sé, algo más... más crack. Se largó. Duvalin se está alejando, pero yo me conozco sus artimañas. Tú sigue intentando. ¿Qué debo hacer? ¿Esquivar o qué? ¿O eso me alimenta de algo? A ver, no sé, esas cositas que vuelan me alimentan de algo, me dan algo, me golpean, me ayudan, me... ¿Qué? ¿Tengo que esquivarlas? Parece que sí. Las moradas sí, las azules no. Sí, las moradas sí. Las azules no, las azules son buenas. Mira, las azules son buenas, las moradas no. Ah, entonces este es el truco. Intentar es... Extraje de elemento animo puro y los condensar en balas mágicas. Ah, entiendo. Wow. Si lo rompes podrás... No entendí. Solo que tengo el control de dónde aparecerán, así que tendrás que... Ah, sí, se refiere a estas cositas. Mira, mira, acá hay una, acá hay una, acá hay una. Las balitas. Venga, mire. Ah, ya, aquí... ¿Sí recogí una? ¿O no? O sea, le puedo disparar. Ah, sí. Ah, le disparo a esas bolitas al romper un orbe anemo condensado. ¿Qué? No. Sé que es difícil localizar en medio de lo... Es que es difícil leer esto mientras... Mientras disparo. Acá hay otro. Ahí la disparé. Y... Cue madre, me están... ¿Qué me quieren? Quieren hacer daño al 100. Ah, pero malditas bolas. No. ¿Por qué me vienen a atacar? Aquí hay otro. Listo. No, pero ¿por qué me atacan a mí esas bolas? ¿Cómo se llamen? No. Ah, una corriente de aceleración. A ver. O sea, eso me acerca más a él. Yo llevo como media hora recorriendo esta vaina. A ver, la corriente de aceleración es esta, ¿no? Venga, a ver. Venga, pero ¿por qué no...? No, no afecto. Yo no vi ninguna aceleración ni nada. ¿Será que tengo que agacharme un poco más? Ah, sí, tengo que agacharme. Ahora sí. Estoy acercando a ti, amigo mío. Aquí va otro. Oh, me están mandando muchas cosuelgas. Es que no puedo comer en el aire, ¿no? ¿Cierto? ¿O sí? Ahora sí, ya puedo dispararle de cerca. Ah, todavía no. No, este mal me va a acabar. Está acabando. Aquí hay otro acelerador. Ahora sí. Debalín. Ten tu muerta. Mira cómo te disparo, amigo. Mira. No me voy a dejar... Uy, le va a dejar esta vida. A ver, ¿puedo cambiar de quien vuela, cierto? A ver, Debalín. Quédate quieto. Quédate quieto, amigo. Dale, dale, que te voy a acabar. Aguanta. No, no te largues otra vez. ¿Cómo lo haces? No, me dejes solo. No, no puedo cambiar en el aire de quién... Con quién me... Bueno, a ver, con las flechas. Si no me gusta esta zona, esto de volar y esquivar. No me gusta con las flechas. Eso sí debe ser más chévere con control. Realmente no es fácil esquivar. No es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil. Miren, ahí vienen otras pelotas esas. Pelotas. A ver, a ver. Debalín, no, me van a... Me quieren matar, amigo mío. Por favor. Solo déjate alcanzar. Ah, por fin. Una corriente. A ver, a ver. Corriente. Impúlsame antes de que... Esta gente me fastidie. Vamos a disparar por todos lados hasta que encontremos una bendita corriente. ¡Aquí es! Más corriente. Acérquémonos a Debalín. Rápido, antes de que nos acaben. ¡No! Acabemos nomás. Se la van a dar nomás. ¡Ay, aquí otra corriente! ¡Sí! Me queda poca vida. Bastante, bastante. Estoy jodido. ¡No! Es que sería puta corriente. Una última. Que me acerque Debalín. ¡Esa, esa! ¡Sí! ¡No! ¡380 de vida! ¡Eso es una porquería! ¡No! Creo que ahora sí. Por fin. Estoy acercando. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Este bicho está bien poderoso. ¡Por fin! ¡Ya! Con... Con... 217 de vida. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Tiene otro! ¡No! ¡Hanme! ¡Hanme! ¡Esa una más! ¿Qué pasó? ¿What? Ahora sí lucha de verdad, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué animación tan increíble! A ver, Storm. ¿Qué nos traes ahora? ¡What the f... Vamos a darle duro contra el mundo a Storm. Vamos a ver cómo es aquí. La lucha contra este amiguito. A ver, a ver... Álmate, amigo. Estás haciendo... Una tormenta en un vaso de agua. ¡Aguanta! A ver. Con la ayuda del mejor bardo del mundo, ahora estamos al mismo nivel de Bevaline. Para sombra de Indigo y Evo. Con la ayuda del... ¡Ay! Por acá hay algo. Ah, esto es para volar. ¿Ahora qué? Con eso puedo irme a otro lado, ¿no? Incluso 300 de años sin usar. Lo entendí. A ver, pero ¿cómo le... Le aviento sus buenas... Sus buenos golpes a Devaline, ¿no? ¡No! ¿Dónde es? ¿Dónde le voy a pegar? ¡Uh! ¡En el ojo! Sí, ahí es. Y ahí lo debilito. ¡Ah! ¡Guau, guau, guau! Debilité. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¡Vente! ¡No! No, este mal no le alcanza a pegar desde acá. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Guau! ¡Uy! Se puede acelerar el... Bueno, entonces ya entendí cómo... ¡Ay, Diosito! ¡Que me caigo! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ay, Diosito! ¡Listo, listo! Lo bueno es que me volvieron. Creo. ¡Esto es el ball en el pie en el caos! ¡Celestinum finale Termini! Bueno, listo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Qué súper! ¡Oh! A ver, tengo que saltar a una de estas zonas porque creo que esas rocas las corta este... ¡Ahí es cuando debo pegarle! ¡Cuando él pone la... ¡Exacto! La cara y la mete ahí en el... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo otra vez! Es un poco raro manejar esto así. Por lo que... Ya no lo maneja uno, no lo controla como... ¡Ay, no! ¡Debalín, no! ¡Me vas a matar un rayo! ¡Láser! ¡No, no, no, no! ¡No, un tornado! ¡A ver, segundo! ¡No! ¡Tercer golpe! ¡Cuarto, cuarto! ¡Necesito un cuarto golpe! ¡No! ¡Le baje el escudo! ¡Debalín! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡No! A ver, aquí estás. Ten tu golpe, Souté. ¡Ahora otra vez! ¡Ahora sí! Como ya sabemos usar la habilidad... ¡Pégale! ¡No! ¡Pégale al... ¡No! ¡Mire bien! ¡Allá! ¡Allá es donde voy a pegar! ¡Ponto! ¡Eso! ¡No! ¡Pégale allá! ¡No! ¡Larguémonos de acá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez, no! ¡Ah! ¡Me voy a morir! Lo único que me queda es dar vueltas. No, pero es que... Si es... No, no sé. No me gustan ahí los controles realmente como son. ¡No, Debalín! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Me mandas tu rayo láser! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso me va a matar! ¡Va a matar a tu... ¡A tu antiguo amo! ¿Y ahora qué? ¿Quién lo va a reemplazar? ¡Ah! ¡Lo puedo reemplazar! ¡De todas formas por una de ellas! ¡Ah! Si yo hubiera sabido de un principio hubiera... ¡Echo lo que tenía que hacer! ¡Ay! ¡Qué saltote! A ver. Si el fuego puede encontrar Debalín. ¿Por qué? ¡Ah, no! Mentiras. Pero sí lo dijo quemado. ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡No despeden! ¡Vuele! ¡Woohoo! Vamos a cambiarla por Filch. A ver si eso nos ayuda un poco. Con el cuervo. ¡Ay! ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Ah, mírenlo acá. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wow! Los golpes de venti le hacen más daño. Los míos realmente no sirven de mucho. ¡Ah! ¡No me tiras! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Antes de que libera ese tornado! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! A ver, ¿con esto es para poderme subir acá? ¡Ah, miren! Desde acá le puedo disparar. ¡Qué idiota! ¡No puedo hacer desde cerca! ¡No, no, no! ¡No, se levantó! ¡Ah! ¡Qué miércoles! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me están lanzando rayos! Por las de... ¿Qué, qué, qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cuánta? ¿Va destruir todo otra vez? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Uy! ¡Que me caiga! A ver, se supone que esto que me hace daño, este... Esto... ¿Qué significa que se va a romper esa? ¿Ese... Ese piso? ¿Qué... ¿Qué significa eso? Listo, listo, vamos. Para el otro lado. Eso. Ahí. Listo. ¡Uy! Que me quería... Recibir con... Con abrazos este hijo madre. A ver, aquí... Este modo, aquí la forma de derrotar a Devalin es un poco complicadísimo, realmente. ¿Entendido? No, no le hice absolutamente nada. No, es que no le pega. No sé qué pasa, pero ella no le pega bien. Ahora sí le hice daño en la... Devalin es un poco... No, de Valin me vas a matar con esos machos las... No, que me la mato, 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 me la mato. ¿Puedo hacer esto de las flechas? Por fin. Rápido, rápido. Solo queda poco. No, esta niña sí. Por fin. Uno más. Lo logramos. Lo logramos. Adiós, Storm Terror. Te hemos quitado por fin esas... Agujas raras que te controlaban. Este lugar está colapsando. Guau. Las animaciones acá siempre son muy buenas. Y nos fuimos. Nos salvó. Nos salvó. Maldito Devalin, todo lo que peleamos para que nos salvaras. Hacía tiempo que no volábamos juntos así. ¿Verdad, Devalin? Justo ahora. ¿Por qué? Pues así ya. ¿Por qué no me pediste que te protegiera como la última vez? Que no quiero que obedezcas a la orden del abismo. No significa que tengas que obedecerme. La libertad, si te la ordena un Archon, no es libertad en absoluto. Ajá. Deja de ser libre si hay una orden. ¿Es esto el poder del Archon? ¿Te animo? Guau. Ya no soy uno de los cuatro vientos. Aunque no lo seas, nos protegiste de todas formas. Guau. Ahora abre tus alas de la libertad y vuela con mis bendiciones. Guau. Nos llevo de nuevo a la ciudad. Y así, la amenaza de Storm Terror llegó a su fin. Ah, está escribiendo Jinda Historia. Aclaré el malentendido con los ciudadanos de Mondstadt. Y les aseguraré que están a salvo. A ellos les pareció que Storm Terror atacó a Mondstadt repentinamente. Y desapareció sin dejar rastro alguno. Deben estar muy confusos después del incidente. Ahí va Venti. De todas formas, los vientos cambian de rumbo. Algún día soplarán hacia un futuro más brillante. Ah, qué genial. El viento siempre cambia su curso. Un día después. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Vaya, son ustedes dos. La caballera honoraria vuelve triunfante. Jefe. Jeje. Fidelina le ha enseñado a DCB. A ese The Blind submerecido. Regresaron ayer. Jim volvió a Mondstadt antes de que ustedes y les contó a todo el mundo sus hazañas. Suspira. ¿Cuándo llegará a mí no un momento de brillar? Todo fue gracias a que me recomendaste. Espero que no hayan muchos momentos así. De ninguna forma, ustedes merecen todo el crédito por haber resuelto la crisis. Yo solo traje a Mondstadt como parte de mi deber como exploradora. No fue nada. Por cierto, ¿nos estabas esperando? Claro que no. Solo porque no estoy en la línea de batalla no quiere decir que no tenga trabajo que hacer. De hecho, estoy liando con las repercusiones de la crisis en estos momentos. ¿Repercusiones? ¿Qué ocurrió en Mondstadt? Pues con Jean afuera, los monstruos de los alrededores hicieron un ataque coordinado sobre la ciudad. Por suerte, no nos tomaron por sorpresa. Descubrí que los Hillichur se acercaban a la ciudad desde hace tiempo. Oh, Paymon lo recuerda. Fue la primera vez que nos vimos. Estábamos despejando el campamento. Así es. De no ser porque si nos preparáramos con anticipación, Mondstadt estaría en grave peligro. Siempre y cuando los hayan repelido. ¿Cómo es que los Hillichur... Bueno, vamos a preguntar. Lo sé, es muy extraño. Los Hillichur no tienen capacidad para coordinarse de esta forma. Así que creemos que la orden del abismo está detrás de esto. ¿Crees que ellos manipularon a los Hillichur? Por suerte rescatamos a Duvalin. O si no, a él también lo habrían manipulado. Así es. Y ahora en adelante, como exploradora, tendré que pegarles el ojo a esos sujetos del abismo. Oh, lo siento. Deberían estar celebrando su victoria. Y aquí me tienen hablando de cosas tan preocupantes. Mmm, prometí llevarlas a una carne frita con zanahoria a la miel, ¿cierto? Fue antes de ocuparnos de la crisis de Storm Terror. No hay mejor momento que ahora. ¿Tienen hambre? Yuhu. Aunque lo hubieras olvidado, Paimon no habría dejado de pensar en eso todo este tiempo. ¡Genial! ¡Vamos! Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comí carne frita con zanahoria a la miel. Espérenme en el buen cazador. Estaré ahí cuando termine de despejar este lugar. Ok, pues vamos al buen cazador, ¿no? Oye, ¿soy yo? Me convertí en ella. Obtuvo un arco. ¡Uy! Ese arco lo voy a usar para... Este niño me tiene una misión, pero lo haré después. Vamos al... Al bar ese, al lugar, al almorzadero. ¿Quién es este? ¿Es parte de la misión? Zairos. Vengan, vengan, será divertido. Desastre, peligro, la emoción por la aventura. Por fin el gremio aventurero no va a recibir más encargos triviales de rescatar gatitos y cachorros. Si a vecinos no debería de aventuras. Jóvenes, unánse al gremio aventurero es el día de hoy. En estos momentos tumultuosos debemos unirnos, enfrentar al dragón y salvar nuestra gran ciudad monstrua. Pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Pusieron firme en la amenaza de Storm Terror? ¿Me perdí el discurso de la gran maestra? No puedo Storm Terror aguantar un poco más, estábamos en camino. Bueno, sigamos. Habla con los habitantes de la ciudad, New Run. A ver. Larga vía a los héroes. Gracias, por fin acabó. Debido al incidente de Storm Terror, muchas rutas comerciales fueron canceladas. Podemos arreglarlo ahora sin fruta y vegetales frescos. Pero sin suministros de vino estaríamos condenados. No puedo imaginarme un mundo sin vino. Espero que las rutas comerciales vuelvan pronto a la normalidad. Bueno, gracias. ¿Todos me están como dando regalos o qué? La... Uy. Grace. Así que la verdad, Entia es Storm Terror, edad de Bali. Uno de los cuatro vientos. Nunca habíamos olvidado su sacrificio por Monsters en el pasado. Pero cada crisis tiene un rayo de esperanza. Tuvimos la suerte que nuestra relación con el dragón del este no pasó a punto de no retorno. Tenemos que agradecerte por esto y a Jim por su devoción increíble e inquebrantable. Siempre que contemos con los caballeros de Favonius, la paz y la libertad prevalecerán en Mondstadt. Bueno, monjita, ya sabes dónde me puedes encontrar. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Por acá hay alguien más que tengo que decirle algo? ¿A quién más? ¿A quién más debo hablar? Esperen, esperen, esperen. Hay alguien más. Ah, el buen cazador. Era obvio. A ver, ¿qué vas a pedir hoy? ¿Por qué tan fría? Pensé que teníamos una relación amistosa e íntima. Lo siento, te conozco. Cae ella, mi viejo amigo. Vamos a darle a esa. Vaya, sí que sientes algo por mí. Y la gente dice que mi carisma es falso. La gran heroína de Mondstadt está junto frente a mí. Me siento realmente honrado y lo digo como caballero. El viejo capitán cae ella con sus halagos. Ajá, para nada. Mis palabras son sinceras. ¿Qué haces aquí? Dinos qué estás tramando. ¿Qué haces aquí? Por eso estoy aquí, en un lugar tranquilo para poder organizar mis ideas. Mientras los demás caballeros se esfuerzan en despejar el campo de batalla. Pensar también es un trabajo duro. Créeme que preferiría estar allá afuera recogiendo escombros. ¿Y en qué estás pensando? En la orden del abismo. Un dragón causa estragos en Mondstadt y la gran maestra intendente abandona la ciudad para combatir la amenaza. Estratégicamente es el momento perfecto para que la orden del abismo actúe. Si la orden del abismo aprovecharías esta oportunidad de oro solo para mandar un puñado de hillichurts, tienes razón y raro que solo hayan atacado hillichurts. Para descubrir la verdad, decidí esperar y esperaré, y esperé para observar su siguiente movimiento. Luego, llegó el día en que hiciste que todo el infierno que se desatara en la guarida de Stormtarros, justo cuando los oídos de los hillichurts sonaban ante las puertas de la ciudad. Ese mismo día, escurrí las figuras siniestras merodeando dentro de la ciudad. ¿Dentro de la ciudad? Bueno, todos los demás caballeros estaban afuera, luchando contra el enemigo. Como podrás imaginar, eso dejó el interior de la ciudad completamente desprotegido. Excepto por mí, por supuesto. Yo me infiltré en las filas de los invasores, digamos que para fraternizar. Después de unas pequeñas maniobras, pude obtener algo de información. Esto fue lo que conseguí. Detrás de la orden del abismo hay alguien que los lidera. ¿La orden del abismo tiene un líder? Sí. Y el plan de usar a The Balin como un arma también fue idea suya. ¿Nuestro hermano? ¿Qué clase de pequeñas maniobras hiciste para obtener este tipo de información? Jeje, digamos que tengo un talento natural con las palabras. Marco. Pero eso no es todo. La orden del abismo se refiere a su dirigente como el príncipe. ¿El príncipe? Bueno, siento tener que terminar con esta sesión informativa, pero al parecer Amber viene en esa dirección. Creo que todavía está enojada conmigo por mi ausencia de la defensa durante el ataque. Será mejor que escape antes de que ella me vea. Listo. Ahí está mirando. En un instante veo a Kaeya y el siguiente huye. Es una clara señal de que no tiene la conciencia tranquila. De hecho, él también contribuyó detrás de escena. ¿Estás segura? Porque eso suena exactamente como que él diría para salirse con la suya. Pero olvidémonos de él. Trabajé muy duro hoy y mi tomaco está rugiendo. Ordenemos algo. Hola, Sarah. Hola, Sarah. Quisiera un plato de carne frita con zanahoria a la miel. ¿Y qué vamos a pedir nosotros? Oye, oye, mira. Somos la misma. A ver, siéntate en la misma mesa que Amber. A ver, ¿dónde se sienta Amber? Acá. Entonces, sentémonos aquí. Hola, Amber. Me llamo Amber. Ahora que finalmente la amenaza del dragón llegó a su fin, ¿tienen algún plan? Paimon piensa que es hora de dejar Monster y continuar nuestro recorrido por las siete naciones para buscar pistas de su hermano. Ya veo. Entonces, es tiempo de despedirnos. Por ahora. Extrañaré, Monster. Extrañaré a los caballeros de Favonius. Vamos a le extrañar a los caballeros. No te desanimes. A donde quiera que vayan, siempre cuando sople el viento los caballeros de Favonius estaremos a tu lado, caballera honoraria. Que el viento te guíe. Ten por seguro que regresaré. Vamos a darle. Ten por seguro. De acuerdo. Siempre serás bienvenida en Monster. Apresúrense a comer. Hablemos luego o se enfiará. Bueno, quedaron llenas. Uf, qué delicia. Paimon dará una nota mental. Vale la pena esperar las recomendaciones de Amber. Por supuesto, quizá no tenga buena sazón, pero tengo buen paladar. Oh, casi lo olvido. La maestra Gin está esperándote en la catedral. Mencionó algo sobre la lira sagrada. Será mejor que te apresures. Bueno, pues vamos a ver a Gin Gray. Aquí a la catedral. ¿Dónde es que es la catedral? Por acá. Uf, falta bastante. Listo, por fin llegamos a la catedral. Vamos a mirar a ver. ¿Qué nos encontramos? Oh, esa es Bárbara. Esa es Bárbara, la diaconisa de la catedral. Vino a recoger a Der Himmel, la lira sagrada. Que el arco de animo les proteja. No estoy en posición de hablar como la Gran Maestra Intendente, pero... Aún así, quisiera agradecerles en nombre de Mondstadt por su ayuda. Afortunadamente, todo se resolvió de manera pacífica. No me quiero imaginar cómo habrían acabado una guerra entre el ejército y el dragón. Ahora los Fatui no podrían reprocharnos nada. Deben estar decepcionados porque las cosas no salieron como esperaban. Ya no tienen excusa para presionar tanto a los caballeros de Favonius. No ganaron nada desde un punto de vista diplomático y solo han demostrado lo detestables que son. Vaya historia, en fin. Trajeron la lira sagrada. No podemos permitirle que sigas protegiendo la lira para siempre. El senescal lleva mucho tiempo presionándome. Pues la teníamos con nosotros, es solo que está un poco... No se preocupen, no vine por la renta. La iglesia siempre ha tenido un financiamiento especial. Ay, Dios. ¿Qué? ¡La lira sagrada! ¡Oh, señor barbatos! Aunque espiera estos pecados durante el resto de mi vida. No será suficiente. Dame la lira un momento. ¡Wow! ¿La va a reconstruir? ¿Qué? ¿La lira sagrada? ¿Pero cómo? Eh, déjame ver. No, no, no. No sé cómo lograrán arreglarla por la última vez que le ponen un dedo encima. Bueno, creo que debemos irnos. El truco que usé para reparar la lira sagrada, que diga, la magia que usé, no durará para siempre. Uy, corramos. ¡Vámonos! ¡Bardo de pacotilla! ¡Ruun, bitch! ¡Ruun! Bueno, ahí... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿What? Uy, ¿se quisieron enfrentar a nosotros? ¡Wow! Se pueden... ...esconder en la... ...hielo. Sí recuerdo esta escena en el... ...en uno de los capítulos de Art. ¡Oh! ¡Nos pusieron las manos encima! Al fin, el rey de las ratas de Mondstadt en persona. ¡Wow! Se ignora, la dama número ocho de los once de Fatu. ¿Pero de ando por las calles? ¿Qué? Debe ser una vergüenza que el pueblo te llame Dios. Más vale una rata local que un parásito invasor. ¡Uy! ¿Te atreves a hablarme, bardo insolente? Bueno, y es que no hay nadie más que ayude. ¡Uy, uy! Mira, con ese peor se liberó el hielo. Mira, te la cuenta ausente de Mondstadt. Te has vuelto insignificante. ¿Te estás burlando de mí? ¿Tomaste prestado a los poderes de tu ama? ¡Wow! ¡Le sacó la rabia! Deberías cuidarte tu lengua. ¡Oh, ho, ho! Y le hizo algo. ¿Qué le sacó? ¿Esta es la tal agnosis? ¡Ja! No me gustaría morir llevando esta cosa tan fea. ¿Será porque tienes mal gusto? ¡Uy, uy, uy! ¡No! Le dio un pataón al pobre Venti. ¡Venti! ¡Venti! ¡Uy, por fin hablamos! Bueno, ya tenemos lo que buscábamos. ¡Adiós, Peach! Vámonos antes de que lleguen nuestros amigos de Favonius. ¡Dámense, malditos! No hay nada que... No hay que dejar ninguna prueba. ¡Uy, qué golpazo! ¡No! ¡Venti! ¡Malditas, ignora! Un tiempo después. ¡Oh, caballero en horario! ¡Honoraria! ¿Estás despierta? Sí, sí, ya. Ya lo estoy. ¡Oh, caballero en horario! ¿Estás despierta? ¿Venti está bien? ¿En qué planeta estoy? Pues no del todo. Los encontré esmayados fuera de la catedral y usé mis poderes elementales para curarlos. Ese bardo recorrió el conocimiento antes que ustedes, pero extrañamente mis poderes curativos no tuvieron efecto en él. Es la primera vez que encuentro un paciente así. Simplemente dijo, es normal, e insistió en salir de la catedral. ¿Salió de la catedral? ¿A dónde se dirigió? Dijo que iba al símbolo de la heroína de Mondstadt o algo así. Quise detenerlo, pero Jim, ¿qué digo? La maestra Jim dijo que lo dejaría ir. Fue muy extraño. Creo saber por qué. Jim seguramente también sabe. Recuerdo que Venti fue a ese árbol a curar sus heridas. Debe ser por la conexión que hay entre el levantamiento y el arconteo Nemo. Parece que la maestra Jim también se dio cuenta de eso, pero no le podemos decir a Bárbara. Bueno, pues no le vamos a decir nothing a Bárbara. Epílogo del epílogo. Encuentra a Venti en levantamiento. Ok, amigos, creo que vamos a dejar por aquí a las puertas de la catedral. Espera, me voy a acomodar aquí al lado de Bárbara. Aquí me despido junto a Bárbara para dar finalización al enfrentamiento con Storm Terror y al parecer al inicio de un nuevo arco en la historia de Genshin Impact. Así que muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y bueno, amigos, pues nos vemos. Bye, bye. Gracias. Gracias por ver el video